¿Qué tal aventureros? Bienvenidos de nuevo. Comienza la nueva temporada 2019 con muchas aventuras, traigo muchas novedades y muchas cositas. Si te molan estos vídeos, ya sabes, dale un like y suscríbete al canal para poder disfrutar de todo mi contenido. Por aquí tengo una cocina. ¡Ay, madre mía! Ya, ya lo sé, ya lo sé. Estamos ya acabando 2019. Si yo, mi intención, mi intención era subir los vídeos a partir del verano, que cuando empieza, pues digamos, la temporada, que empieza el buen tiempo, empezamos a hacer ruta. Pero bueno, aparte de algunos problemillas y tal, el mayor de ellos ha sido que el ordenador no tiraba para nada para hacer los vídeos. O sea, era imposible editar los vídeos. Y aunque tengo ya tres preparados, este va a ser el primero, por supuesto. Pero ha sido poco a poco. No he podido hacer nada antes. Era totalmente imposible. Espero que me lo perdonéis. Sé que llevo mucho tiempo en activo en YouTube, pero con este vídeo empieza la temporada un poquito tarde. Más vale tarde que nunca, lo dice el refrán. Pero comienza de nuevo. Ahora sí que sí, vamos a tirar para adelante. Tengo muchísimas aventuras que subir, porque ha sido todo el verano activo de aventura. Y os vuelvo a recordar, como siempre digo, seguidme en Instagram, porque ahí es donde podéis apuntaros para veniros conmigo, participar en alguna aventura, en alguna quedada, lo que sea. No me quiero liar mucho más. Os dejo con el vídeo, que este es el primero de presentación, para que entendáis lo demás que se viene. Porque si no explico por qué tengo el patín, cómo es el patín, cuánto me ha costado y todas esas cosas, pues la verdad que perdáis un poco el hilo de los vídeos que van a venir después, que tienen que ver mucho tanto con el patín como con otras cosas que todavía no quiero desvelar. No me enrollo y os dejo con este vídeo que espero que os mole. Es un poco el primero que hice de la temporada. Se notará luego cómo voy cambiando y cómo va evolucionando la cosa de aventuras y van siendo mucho más molonas, por así decirlo. Y nada, que lo he dicho. Os dejo con el vídeo. Desde luego estoy muy muy contento con el resultado, súper súper contento. Así es que eso lo insertaré en el vídeo del monopatín explicándonos qué tipo de patinete eléctrico es, que dónde se puede comprar, qué precio tiene, qué características, qué fuerza, qué autonomía, todo sobre este patinete eléctrico. Yo estaba realmente un poco escéptico, he tardado muchos meses en comprarme algo así. Bueno, yo voy a seguir dando un testeo con él, voy a grabar unos cuantos vídeos para ese vídeo del patinete eléctrico. Nos vemos en el vídeo. Bueno, aventureros, ya estoy aquí en este refugio de la era de Fustal, que algunos ya conocemos en el canal. Por aquí están las literas y edad. Si es que ahora que me he sentado aquí tranquilamente, estoy ya a 12 kilómetros del coche, de donde dejé el coche y cogí el patinete. Que yo creo que hasta aquí voy a llegar, porque desde aquí podría llegar a muchos más lugares, pero ahora mismo son las 2 de la tarde y no quiero llegar mucho más lejos. A partir de aquí os dejo con la introducción de todos los vídeos que tengo grabados de cuando vino el patinete, cómo venía embalado y tal. Y mientras os iré mostrando también, os iré hablando en una voz en off para deciros las características del patín y demás cosas. Mientras yo voy a comer, así es que nos vemos ahorita, que para vosotros es un minuto y para mí va a ser un rato cuando vuelva a grabar y deciros algo. ¡Hasta ahora! Pues bien, este es mi patinete eléctrico fabricado en España y distribuido por tutiendaenergetica.es. Es uno de los patinetes eléctricos más robustos y potentes del mercado. Este modelo cuenta con ruedas de taco, al menos en esta versión, freno de disco delantero y trasero, lo que da una seguridad increíble, amortiguación trasera y delantera, dos focos LED que tienen tres modos de intensidad y en este modelo también un asiento ancho bastante cómodo. Como características técnicas os puedo contar que es un patín con 2000 vatios de fuerza en el motor, una batería de 64 vatios con una duración ya testeada de mínimo 100 kilómetros, que según el fabricante son 120 dependiendo del terreno y del peso del piloto, llave de puesta en marcha, un claxon bastante potente y el acelerador se encuentra en el puño derecho. Y en el izquierdo tenemos tres LED de semáforo para indicar el estado de carga de la batería. Alcanza, para quien sea muy valiente, más de 60 kilómetros por hora, pero debido al manillar corto y el centro de gravedad alto cuando vas sentado no es nada consecable, se aprecia tu vida. Aunque habéis visto algún daño en el transporte, solo fue la pegatina de vinilo, poca cosa. El patín pesa 65 kilos, de ahí el gran armazón de hierro para su transporte que habéis podido observar. Y bueno, como toque final, pues también le he colocado unas pegatinas que tenía por aquí y unas bandas reflectantes. Y bueno, por último, por supuesto, lo que todos esperáis. Para cargar el patín necesito 24 horas y el precio de este modelo en concreto es de casi 2000 euros, que lógicamente yo he financiado. No podía hacerlo de otra manera. Dicho esto, aventureros, seguimos con esta aventura. No podía hacerlo de otra manera. Hola de nuevo. Aquí estamos al principio del carril porque hemos venido por carretera durante 12 kilómetros hasta la era del futsal. Y ahora vamos a volver por el sendero, una de las etapas del 247. Como habéis podido ver, son 9 kilómetros. Creo que toda esta parte es carril forestal, por lo que podré circular, aunque sea despacito. Ya habéis visto las características, os he informado de todo. Voy para arriba y nos vemos al final del camino. Son 9 kilómetros, que yo creo que con este cacharrón eso está pan comido. Bueno, nos vemos ahora. Parecía que no, pero... momento. Pero sí, sí que he encontrado algo interesante. No sé si es un refugio de pastores, es un nevero. Aquí pone... momento, lo enseño. No sé, pone días o días de julio o algo así. No sé, parece una especie de nevero o algún tipo de refugio de pastores, no lo sé. Es mucho más grande de lo que parece. Voy a dar la vuelta por otro lado. Esta habitación es muy pequeña, pero esto es muy grande. No sé lo que hay por aquí por otro lado. Pues está tapeado. Está... Lo que haya de adentro, no lo sé. Pero sí es un nevero. Un nevero es un agujero grande en el suelo. Que utilizaban antiguamente para mantener los alimentos fríos, ya que entonces no había, como conocemos, pues, electricidad ni nada. Y es posible que esté tapeado por eso, porque sea un agujero importante. Y no querrán que haya ningún accidente. De senderista curioso o gente exploradora, como yo. Vamos a seguir para abajo, a ver qué nos encontramos. El correcto, me he encontrado este cartel en el suelo ahora, que es Pozo de la Nieve. Así que el correcto, que aquello es un nevero de los antiguos moradores de la sierra. Una fuente también, de la antigua icona. Cuando había retenes por toda la sierra y se preocupaban de mantenerla. Ahora pues, seguimos el camino. Bueno, pues, el nevero está ahí arriba, muy cerquita. Y resulta que aquí llegamos a una difurcación de carriles, en la que este carril se estrecha mucho más, porque viene a ser casi de un pequeño carril. Y de grande, no lo dejamos aquí para abajo. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Aventureros, esto se pone interesante, porque como podéis observar, esto ha acabado siendo un senderito. Donde sí, cojo bien, no hay problema. Pero no sé lo que voy a encontrar, porque un sendero está hecho para andar, no para tener una motito eléctrica. No querías una aventura. Toma una aventurita hoy. Así de gratis, de chachi de guay. De chachi piruli. ¡Ole! Es que solo puedo reírme. Es que estoy aquí en medio. Pero es que mira lo que me acabo de encontrar. O sea, es que ya no me queda otra ya. Me voy a subir por ahí. Por ahí. Hemos venido a jugar. Ya está. O sea, aquí se viene a jugar. Vamos, vamos. ¡Vamos a ello! Esto se ha convertido en una hiperaventura. Este vídeo no sabía yo que iba a pasar esto. ¡Ay, señor! Tenía que haber elegido el camino B. Bueno, ha costado un poquito, pero bueno. Yo bajo del patín, lo voy arrastrando para arriba. Y hemos subido guay. Ahora os voy a enseñar por dónde voy a tirar. Y creo que vamos a acabar en lo que estoy viendo desde aquí ahora mismo. El sendero sigue por ahí, pero yo creo que tenemos que acabar en ese carril. Si todo va bien, deberíamos bajar por el valle y bajar al carril. Esto se vuelve a complicar, ¿eh? Ahí se ve bien. Se vuelve a complicar. Bueno, vamos allá. Bueno, aventureros, a veces pasan cosas extraordinarias. Llevo ya una hora y media andando con esta gente. Van con un niño pequeño y un carro andando por el 247. Y no sé, la suerte o el destino habrá querido que se encuentren conmigo cuando bajaba por uno de los tramos donde habéis visto un trozo de vídeo que me ha costado mucho subir y muchos de los tramos eran igual. Y con este carro me han preguntado, no son españoles, pero más o menos me defiendo un poco. Ellos también me han preguntado que sí podían pasar por ahí y le he dicho que no. Así es que, como yo tenía tiempo de sobra, lo estoy guiando por un carril que me conocía que pasa por el camping abandonado que tengo detrás, pero dicen que quieren seguir andando, que no quieren entrar en el camping. Así es que lo voy a llevar a las azabeas que vean que tampoco es un camping porque no sé cómo explicarles realmente que un ZAC, una zona de acampada controlada, no está abierta para acampar el público. Si no, ya sabemos que son para grupos reducidos que piden permiso. Entonces, no hay servicio ninguno, ni se puede entrar a las mesas, ni se puede entrar a los servicios. Entonces, una vez que vean eso y descubran que ahí no se puede estar, pues lo llevaré a la era de Fustal, que está un kilómetro más arriba del refugio, que he estado hace un rato. Pero bueno, tengo tiempo, yo creo que es mejor que se queden allí porque su destino es Segura de la Sierra y desde la era de Fustal a Segura de la Sierra, solo hay ocho kilómetros que lo pueden hacer mañana muy fácilmente. Así es que, aventureros, estas son las cosas que traen la vida y el destino. Ahora está el niño que no deja de llorar, pero bueno, intentaré grabaros algo. Tampoco quiero que su intimidad se haya afectada por esto. Hay muy buen rollo ahora mismo. Y yo, pues bueno, gracias a Dios se han encontrado conmigo porque yo no sé qué hubieran hecho por ahí en medio. Como me han enseñado que anoche tuvieron que acampar debajo de un árbol, encima debajo de Dios sepa dónde. Y eso es mejor que no ocurra así. Si puedo dejarlo en un refugio, pues yo me alegro de ello. Así es que, aventureros, ahora os contaré más. Bueno, pues, aunque ha sido un pequeño corte, ha pasado unas tres cuartos de hora. Ahora, ellos han decidido que van a esperarse porque el niño lo tiene muy alterado. O la niña, no sé lo que era realmente. Y van a decidir si quedarse ahí en el camping este abandonado o seguir hacia adelante. Yo, por mi experiencia, creo que es muy tarde para que sigan hacia adelante. Por lo menos, si consiguen llegar al refugio de la era de Fustal, pues mira, pues que se queden ahí. Pero no quieren que me quede con ellos porque se sienten culpables de que lo haya acompañado. Y claro, esta gente tiene un sentimiento de esa manera que no tenemos los españoles, por ejemplo. De que muchas gracias por haberlo acompañado, pero que ellos ya decidirán si se quedan o se van o siguen andando. Yo, mi decisión es que lo hubiera acompañado hasta el refugio si no querían quedarse en el camping. Pero, ya está. Yo respeto su decisión e intento convencerlos, pero es imposible. Así es que yo. Aventureros después de este gran día. Son las cinco y media. Así es que voy para el coche. Y la verdad es que ha sido una aventura muy guay. Ha cumplido todas mis expectativas. No pensaba que iba a ser tan grande. Y desde luego, el cacharito este es la leche. O sea, no me arrepiento para nada. Ya con lo que he hecho hoy, sé que esto aguanta lo que le echen, por así decirlo. Y si se rompe algo, ¿se suelda o se arregla? Y es que, queridos aventureros, voy hacia el coche y esto casi va a terminar ya. Bueno, aventureros, desde este sitio que ya conocemos, os digo adiós, acabo de la aventura. Me ha encantado. No esperaba encontrarme con este tipo de senderos, menos con una pareja con un niño que está intentando hacer etapas del 247. Yo soy una locura que no cometería en la vida. Más que nada porque sí, cuando hay sendero y carril, muy bien, pero cuando hay que trepar, pues no sé yo. En fin. No es algo que yo haría, simplemente. Espero que haya quedado una aventura. Va a quedar un vídeo largo. Voy a despedirme aquí. El vídeo termina por hoy. Aventureros, nos vemos en la siguiente aventura.